¿Quieres pasar de esto a esto en Final Fantasy? Pues quédate en este vídeo que te enseño a instalar el mod de Moguri en Steam Deck. ¡Hola, hola! Soy Juan y hoy te voy a enseñar a instalar el mod de Moguri en Final Fantasy IX. Este mod es muy similar al que vimos de Final Fantasy VII de Satsuki Yatoshi y lo que hace es que pone todo en texturas HD, los vídeos los ha mejorado y bueno, un montonazo de cosas que la verdad es que va a hacer que vuestra experiencia con Final Fantasy IX sea totalmente diferente. El mod se llama Moguri, el Moguri Mod, y se instala de una manera, bueno, es sencillo pero hay alguna cosita, un truquito que os voy a explicar durante el instalador. La verdad es que el resultado es muy bueno, pesa bastante, en torno a los 10 GB aproximadamente pero es que merece la pena. Entonces vamos al lío, como os digo, lo que necesitáis es Final Fantasy IX de Steam porque vamos a modificar sus archivos. Nos vamos a venir a la página que os dejo en la descripción, en los comentarios también si tenéis alguna duda me podéis preguntar sin ningún tipo de problema y venimos a este botoncito de descarga. Se nos va a descargar un archivo comprimido, que yo ya lo tengo aquí en el escritorio, como podéis ver y lo guardáis. Pesa 5 GB y pico, o sea que os tardará un poquito darle un poco de tiempo y ahora seguimos. Genial, cuando ya tengáis descargado el archivo, si lo abrís, veréis que dentro contiene 3 ficheros. Lo que vamos a hacer con estos ficheros es descomprimirlos. Yo, por ejemplo, me he creado una carpeta en el escritorio que lo he llamado Final Fantasy IX Mod y lo descomprimís tan fácil como arrastrar y lo soltáis. Esto, como podéis ver, ocupa bastante, así que también dadle un tiempo. Parece que la barra de progreso no se mueve, la de Arc, pero sí que lo hace. Así que un pelín de paciencia. Ahora que ya tenéis descomprimidos los archivos, lo que tenemos que hacer es enlazar este exe con Steam. Ya sabéis cómo se hace directamente en la biblioteca, añadir un producto, añadir un producto que no es de Steam y lo vamos a buscar directamente en Home, Deck, Desktop. Bueno, esto, Desktop, si lo tenéis como yo, que lo tengo en el escritorio. Si no, buscáis en la carpeta que corresponda. En vez de buscar por Applications.Dextop, le damos a All Files, lo seleccionamos y con él seleccionado le damos a Añadir Seleccionados. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es establecer Proton como capa de compatibilidad para que nos ejecute este .exe, por ejemplo, Proton741, y ya podemos darle a Ejecutar. Nos aparecerá esta entrada de instalación, que bueno, ya sabéis que es lo típico de siguiente, 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 pero el problema es que aquí no está instalado nuestro Final Fantasy IX. Tenemos que poner la ruta del programa. En el Final Fantasy VII, en el vídeo os expliqué que podíais crear un enlace directo en el escritorio para ir buscándolo desde aquí, pues ya sabéis, Home, Desktop, tal. El problema es que, por lo que he visto, veis, cuando seleccionáis una carpeta, esta ruta no se modifica, por lo que no se va a instalar en el lugar correspondiente. Está un poco bugueado este instalador y, de hecho, también es una pesadilla el teclado virtual, ya habéis visto, que aparece un montón de veces. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues fijaos, esto es súper fácil. Venimos al Final Fantasy IX, le damos a Propiedades y le damos a Archivos Locales, Explorar. Esto nos abre Dolphin directamente con la ruta donde está instalado el juego, veis que estos son los archivos. Pues vamos a ponernos sobre el nombre del juego y le vamos a decir Copy. Esto va a copiar la ruta, que es el Home, Local, Steam, toda esta ruta larga, 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 y la vamos a copiar aquí. Simplemente seleccionamos este texto, si nos deja, porque el teclado virtual, ya sabéis que a veces, ya veis cómo se pone, es un poco pesadilla, no perdáis la paciencia porque esto a veces falla mucho. Si veis que no hay manera de borrar esto, os recomiendo que pulséis SteamX para sacar el teclado virtual y le deis a Retroceso para borrar toda la ruta. Parece que no pasa nada, pero en el momento en el que hacéis clic de nuevo, veis que se copian los cambios y una vez que ya esté vacío podéis poner Paste. Esto ya os digo que es un bug, a mí personalmente me da muchísima rabia, pero bueno, ya está. Hemos conseguido poner nuestra ruta y le damos a Siguiente. Y después, pues obviamente, a instalar. Este proceso va a tardar en torno a unos 5 o 10 minutos, así que dadle tiempo y con paciencia vais a ver cómo poco a poco se van a añadir ficheros a esta carpeta de Final Fantasy IX. Y listo, una vez finalices ya podemos darle a Finish y veis que tenemos un montón de nuevas carpetas relacionadas con el mod de Moguri directamente en la carpeta de Final Fantasy IX. Ahora ya lo último que tenemos que hacer es enlazar el lanzador del mod, pues Steam, para poder configurar las opciones y así poder jugar al Final Fantasy IX. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual añadimos un producto que no es de Steam, vamos a buscar, y en este caso tenemos que buscar en la ruta de instalación del juego, que está en Home, Deck, Local, Share, Steam, Steam Apps, Common, y aquí ya buscamos Final Fantasy IX y buscamos directamente All Files, Final Fantasy IX, Launcher.exe. Lo seleccionamos y yo personalmente le voy a cambiar el nombre, voy a poner algo así como Final Fantasy IX Moguri, porque ahora lo que voy a hacer es utilizar Boiler para que me ponga automáticamente la portada. Si no sabéis qué es Boiler o cómo funciona, tengo un vídeo sobre ello buscando en mi canal, pero si tenéis alguna duda podéis dejármelo en los comentarios, y si veo que hay mucha necesidad por un nuevo vídeo de Boiler, pues lo traeré. Aquí ya veis que me está buscando la imagen para el Final Fantasy IX Moguri, y listo, esperamos a que se descargue, y una vez que estén descargadas las imágenes podemos ir directamente a Steam, no sin antes seleccionar Proton como capa de compatibilidad para este Launcher, ya que si no, no va a funcionar el .exe. Con esto, lo dicho, esperamos y nos vamos al modo gaming. Por cierto, antes de irnos al modo gaming, ya podemos deshacernos del Moguri mod, el .exe, lo podemos quitar de aquí, eliminando el juego de la biblioteca, y por supuestísimo estos archivos que tenemos en el escritorio, que pesan bastante, pues también los podemos mover ya directamente a la papelera, ya sabéis, Move to Trash, y directamente recordad vaciar la papelera. Ahora sí que sí, nos vamos al modo gaming. Y aquí lo tenemos, Final Fantasy IX con el mod de Moguri, fijaos qué portada tan chula, animada me ha puesto, y bueno, ahora os tengo que comentar una cosa, y esto es una realidad que puede pasar, y a mí me está pasando, y os lo digo por si veis que no os funciona, ¿de acuerdo? Ahora estamos lanzando directamente, o hemos conectado el Launcher con el mod, es decir, si ahora le diésemos a lanzar el mod de Moguri, tendríamos una pantalla para configurar distintas opciones del mod. No es tan configurable como por ejemplo el del Final Fantasy VII, ya que las texturas HD se ponen las que se ponen, y es así. Y bueno, esto debería funcionar sin ningún tipo de problemas con Proton. El problema es que yo eliminé completamente la carpeta de Shader Caché, entonces hay versiones de Proton que no me están funcionando bien, y ¿qué pasa? Que si yo ahora le doy a jugar, el problema es que no me llega a lanzar la ventana, o es un poco errático, se me queda como pensando indefinidamente, y no aparece la pantalla de configuración del mod. Si a vosotros os pasa esto también, no os preocupéis, porque los archivos del juego ya se han modificado, es decir, si vosotros ya salís de aquí y vais al Final Fantasy VII IX, perdón, original, es decir, el que teníamos aquí, este, y lo abrís, los archivos ya están modificados, es decir, el mod ya está aplicado. Y si entramos en el juego, como vais a ver ahora, pues vais a ver como la pantalla está en 16 novenos, como la configuración de las texturas está en alto y demás, y que está ya funcionando. ¿Veis? Aquí podéis comprobar que es así, como se ha puesto en 16 novenos, como ahora todo se ve mejor, las texturas son mejores, y se ve todo muchísimo más claro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos configurar el mod? Bueno, pues esto es un fastidio a veces, y lo que tendríamos que hacer es volver al modo escritorio, porque vamos a lanzar el mod... Esto es otro pack, ya habéis visto. Cuando estáis en un juego le dais a cambiar escritorio, y como que no le gusta tenéis que salir primero al inicio. A lo que voy, tenemos que abrir directamente ese lanzador del mod con Wine, porque con Proton puede que no os funcione. ¿Por qué os estoy mostrando todo esto? Porque me ha salido este error, y creo que es importante entender las diferentes formas que tenemos para solucionar este tipo de cositas. Ya os digo que si todo funciona bien, se os debería abrir la pantalla de selección del mod y de configuración del mod sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, vamos a ver cómo poder solucionar esto que me está pasando a mí, que no me lo está lanzando. ¿Veis que estoy de nuevo aquí en Final Fantasy, la carpeta, y tengo aquí el launcher, que este es el que hemos asociado a Steam? Pues lo que voy a hacer yo ahora es abrirlo con Wine. Wine directamente lo podéis instalar desde Discover, ¿vale? Y fijaos qué pasa cuando abro Wine. Pues directamente todo funciona sin ningún tipo de problema si me saca la pantalla de configuración del mod. Aquí ya podéis configurar el juego como vosotros queráis. Podéis decir que si queréis los vídeos a 30 FPS, si queréis utilizar la fuente de PlayStation 1, que es así como un poquito más como pixelada. Podéis poner también la configuración de la pantalla, full screen para que esté en 16 novenos. Podéis configurarlo como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Esto ya es a vuestra elección. Y si le dais a Play, pues el juego va a guardar esa configuración gráfica y nos lo va a mantener para cuando lo lancemos de nuevo en el modo gaming. Y aquí lo tendríamos. Esta es la solución, esta es la alternativa en caso de que el enlace que ponemos directamente desde Steam no funcione. Sé que podéis decir, jo, pero esto es un fastidio. A vosotros no os debería fallar, ¿vale? O sea, si vosotros abrís este Moguri que está enlazado directamente, como hemos dicho con el Final Fantasy IX, lo vuelvo a repetir, el launcher, esto se os debería abrir si tenéis puesto Proton como herramienta de compatibilidad. A mí no, porque anoche estuve haciendo cositas, estuve intentando aplicar cositas para nuevos vídeos y bueno, pues me he cargado alguna que otra cosa, ¿no? Pero ya tenéis aquí esta solución, esta alternativa que es ejecutándolo con Wine directamente en el modo gaming ya tendríais aplicada la configuración. Espero que disfrutéis muchísimo del mod del Final Fantasy VIII, eh, nueve, perdón, estoy con el ocho, estoy con el ocho que no paro, ¿eh? Del mod del Final Fantasy IX directamente de Moguri es un mod muy chulo y bueno, para todos los que pensáis que es un poco lioso a veces, pues estar trabajando y liándola tanto para aplicar cosas o configuraciones hay que recordar que esto es que es un mod y cuando aplicamos mods, bueno, pues puede pasar que en ocasiones haya fallos ya no solamente con el mod de por sí sino con las herramientas que tenemos que utilizar como en este caso Proton. Todo se aprende, todo se soluciona, al final si tenéis un problema dejádmelo en los comentarios, lo intentaré solucionar con vosotros, pero bueno, este en teoría es más fácil de instalar que el del Final Fantasy VII y el resultado, pues veis que está muy guay es totalmente 16 no menos mola mucho, unas texturas muy claritas y los vídeos super guays. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche que disfrutéis de vuestras Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos nos vemos en el próximo vídeo con más un besito a todos chao, 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 chao